Bueno, para este frío, un buen café peruano sería lo mejor. Este domingo 4 de diciembre, Peruki Peruvian Coffee pone en vitrina la calidad del grano de nuestro café en New York. Maryland se deja seducir por nuestra gastronomía a través Lima's Chicken, un restaurante que comparte la verdadera y auténtica cocina peruana. La tercera temporada de Sabor y Fusión, por Sur Perú. ¡Buenazo!